Es una ley de gran interés. Si hay algo claro en este hemiciclo es que todas las personas que estamos aquí nos encontraremos con la muerte en algún momento y queremos morir bien. ¿Qué tenemos en nuestro país respecto a derechos de cuidados paliativos? Digo derechos a cuidados paliativos porque el artículo 43 de la Constitución es derecho a la salud, así que derechos, si el señor IGEA lo quiere, derechos a cuidados paliativos. Están contempladas no ya en la Ley General de Sanidad, en la Ley de Autonomía del Paciente, como se ha comentado aquí. No, están recogidos de forma magnífica en el Real Decreto 1030 del 2006, el punto 7, sobre atención paliativa a enfermos terminales en la cartera de servicio. Otro aspecto, es que ese servicio que se da a la población no se esté dando. Bien. ¿Tenemos algo más? Pues sí, como se ha comentado aquí, tenemos que 10 de las comunidades autónomas ya tienen legislado en cuidados paliativos. Empezaron en el 2010 con la legislación. Sí que es cierto que las comunidades que tienen más financiación lo tienen más implantado. No es que se organicen mal, es que lo tienen más implantado por la financiación. Ahora, hemos avanzado, a pesar de las legislaciones autonómicas, hemos avanzado poco. Poco, como se ha dicho aquí también. Pues un ejemplo es el documento de voluntades anticipadas, que mínima la población que lo tiene realizado. ¿Por qué? Porque no se ha promocionado adecuadamente. Mire, hace cuatro meses, el mes de septiembre, el Consejo de Europa ha hecho una valoración de los cuidados paliativos en todos los países, fuera de las comunidades de los países. Y ha valorado nueve parámetros. De los nueve parámetros que ha valorado, España solamente conseguía superar dos de ellos, con lo cual deducimos que en España se muere mal. Bien. Afortunadamente, cada vez escuchamos menos en los hospitales la frase de «se ha hecho todo lo que se ha podido por salvar al paciente», que tranquilizaba a la familia, pero que en muchas circunstancias implicaba una obstinación diagnóstica y una obstinación terapéutica. En nuestro sistema sanitario, ahora mismo, nos podemos encontrar con pacientes que están en una camilla, en un pasillo, en un servicio de urgencia, con disnea, con dolor, con gente extraña alrededor, con miedo por la incertidumbre de la situación. Esta circunstancia, además, va a aumentar en un mes y medio cuando nosotros, cuando los servicios de urgencia de los hospitales estén colasados, un mes y medio, dos meses. También nos podemos encontrar otra circunstancia de que hay un paciente en una fría cama de hospital, en una habitación individual, sin sintomatología. Y también nos podemos encontrar a una persona en su cama, en su casa, con sus seres queridos alrededor, sin sintomatología. Y ese debe de ser nuestro objetivo. No estamos de acuerdo con el señor Ingea, con esta obsesión sancionadora que tiene. Nosotros no estamos continuamente con la fiscalización, la sanción. Nosotros estamos por lo que es la formación de los profesionales, en lo que estamos hablando, que es necesaria. Es necesaria para que los vocablos de cuidados paliativos no sean unos vocablos que en un tiempo desaparezcan, desaparezcan como en la práctica clínica estén incluidos, igual que en la práctica clínica está el diagnóstico, está el tratamiento y está el paliar. Ese es el camino que tenemos que seguir. Esperemos que esta ley sirva para morir mejor. Lo dudamos porque no hay financiación. Si en la sanidad pública no se acompaña de más medios económicos, esto no tendrá ninguna utilidad. Aquí se ha hecho mucha referencia a la ley de eutanasia. Esperemos que la fase de ponencia empiece como muy tarde, en el mes de febrero. Y felices fiestas. Muchas gracias.